A más de seis meses de la llegada de la nueva administración estatal, la Procuradora de la Defensa del Trabajo, Marta Yadira Girón Cadena, aseguró que se han detectado un rezago de al menos 600 expedientes sin resolver, principalmente en el municipio de Los Cabos. Reconoció que existían procedimientos fechados del año 2007, sin embargo desde abril a la fecha se ha trabajado con los nuevos expedientes y los que se tienen en rezago, sacando el 50% de los rezagos. Sí había bastante rezago, expedientes de asuntos desde el 2007, entonces nos hemos estado abocando a ellos, ponerle interés en estar haciendo promociones para sacar adelante esos expedientes, pero sí, sí había bastantes expedientes. Girón Cadena señaló que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se encarga de brindar asesorías a los trabajadores respecto a despidos injustificados. En promedio mensual se reciben entre 500 y 700 asesorías de abril a la fecha, además de que van 378 demandas en los seis meses de la nueva administración. La Procuradora de Asuntos Laborales aseguró que las principales denuncias que se reciben las encabezan las empresas de la construcción, seguridad y tiendas departamentales. Y despidos injustificados, sueldos que no son pagados por semana o por quincena, dependiendo del pago de cada trabajador. También tenemos las prestaciones como PTU, aguinaldos, todo eso, y desde luego los despidos injustificados, que serían o finiquitos o liquidaciones. Girón Cadena aseguró que se está trabajando para llegar a acuerdos entre el trabajador y el patrón en el menor tiempo posible, de tal modo que sean más efectivos los procedimientos y con mayor certeza a la hora de actuar de la autoridad. Las orientaciones que se brindan son en caso de incumplimiento del contrato, por asesoría en cuanto a la liquidación y demás. Hay un término que tiene el trabajador para interponer la demanda, que son dos meses, a partir del día en que fue despedido. Nosotros tratamos de, en ese periodo, llegar a una conciliación con el patrón. Nosotros asesoramos al trabajador, se hacen las propuestas y desde luego el que tiene la decisión es el trabajador. De no llegar a un arreglo en los dos meses de plazo entre el trabajador y el patrón, se procede a entablar la demanda. Para recibir asesorías por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, solo debe acudir a las oficinas ubicadas en la unidad gubernamental FIDEPAS, llenar un pequeño formulario y de inmediato será atendido por un procurador auxiliar. Toño Cervantes, Meganoticias.